Sin pensar andando indiferente Y un mundo inexistente Si no te hará nadie más Miro aquel paisaje mansamente Y apareces de repente Como un número al azar Tu mirada es mi trampa moral Ahora puedo ver el mundo andar Llevas como siempre tu atractivo Una flor y algún hechizo Eso nunca está de más Te sonríes y está todo dicho Llevo más de mil suspiros Ya eres alguien especial A partir de aquí puedo volar No hay manera de disimular Y sin pensar descubro en ti La paz de mi alma El color de las mañanas Esta loca realidad Y sin pensar puedo sentirte En cada mirada En mi resto y en mi almohada Donde sea pero estás Sin pensar Sin pensar Sigo aquí en mi jaula Rutilante Con tu vida por delante Y otras tantas por detrás Hago las maletas Y en el viaje Llevo siempre tu semblante Para verte y no pensar El silencio es cuando Te amo más Amas lo que me deja volar Y sin pensar Y sin pensar descubro en ti La paz de mi alma El color de las mañanas Y esta loca realidad Y sin pensar puedo sentirte En cada mirada En mi rezo y en mi almohada Y ya se lo estás Sin pensar Pero te amo más